bueno estamos de nuevo de vuelta para otro nuevo vídeo para el canal igual que anteriormente os enseñé la cría evolución del gusano de seda ahora os voy a esto como esto que voy a decir me van a matar purista pero bueno estos son otros de los bichos que mantengo en casa ese bicho toda la vida se le ha conocido como bicho bola porque podéis ver aquí lo he puesto sobre un un cachorro transparente la servieta abajo para que lo podáis apreciar son nuestros bichos bola de toda la vida lo que pasa es que ahí tenemos dos tipos son distintos uno se llaman porcelio y otro es armadillo y una cosa así pero la diferencia más notable entre ellos que uno se hacen bola y otros no se hacen bola me van a matar pero bueno los que no se hacen bola sólo por celio y los que sí se hacen bola son los del género armadillo vulgar es una cosa sin el nombre científico un poquito coñazo es un tocho pero como podéis ver son son bichos súper llamativos son unas mascotas geniales y os voy a enseñar brevemente su mantenimiento que la verdad que de complicado no tiene absolutamente nada o sea lo único que necesitáis como veis un tape puede ser de las dimensiones que tengáis en casa cualquiera de ellos vale yo utilizo la de los helados que se comen mis niños la de las ensaladas que se come mi mujer cualquier tape cualquier tape es bueno y esto es lo que necesitan como podéis ver que esto lo podéis encontrar en cualquier parque es se alimentan de hojasca son bicharracos carroñeros se alimentan de cualquier material que caigan o que coman que puedan que puedan pillar viven entre la hojarasca y bueno aparte de la en cautividad se le da un poquito de zanahoria hay que ponerle hay que poner una concha de jibia como veis ahí en la izquierda porque al mudar el esqueleto necesita un suplemento aporte de calcio porque también se utilizan como se utilizan como alimento vivo yo llegué a ellos como alimento vivo para mí de chile lo que pasa que claro cuando empiezas a conocer este mundo te llegan a te llegan a fascinar y te da cosa no te da cosa de utilizarlo como alimento vivo que la verdad es que son muy bonitos son muy chulos y los mantiene al final acabas manteniéndolo como mascota entonces necesitan un tape con tres o cuatro centímetros de turba arena sustrato de las macetas pero siempre que sea un material que no haya sido tratado químicamente o sea tenéis que estar completamente seguro de que lo que tiene no los pueda matar después hojas muertas como las que podéis coger en cualquier parque está siempre y cuando también teniendo la precaución de que no estén sulfotadas porque es que se comen las hojas las hojas que están tiesas muertas en el suelo acaban dejando no más que el nervio central de las hojas y hay veces que ni eso lo de pronto yo cuando los tengo encerrado también le echo un poquito de cualquier ensalada que tenga en casa un poquito de brócoli lechuga carola lo que sea que me sobre porque son son auténticos basureros se lo comen todo en otros sitios los tienen en los terrarios metidos sobre todo los de las ranas y terrarios que tienen una alta cantidad de humedad porque compiten por comerse los restos de las demás con los ácaros entonces claro mientras menor basura y menos restos haya pues claro menos ácaros y más bonito vaya a tener los terrarios esos tropicales húmedos mitad y demás porque ya te digo se lo comen se lo comen todo en sí no son no son insectos creo que son sí sí creo que son crustáceos sí una especie de cangrejo que con los años con los milenios con las generaciones pues aprendí a vivir fuera del agua pero eso sí necesita un ambiente bastante húmedo se los puede mantener una temperatura entre 20 30 35 grados ya empiezan a sufrir un poquito se desecan entonces tienes que estar constantemente pulverizando pulverizando en el sustrato para que no se le quede para que no se le quede seco que los animales necesitan necesitan son muy fáciles de mantener son una gozada a la hora de criar porque las hembras tienen debajo del cuerpo una especie de bolsa donde cuando el macho la fecunda incuba los huevos y entonces cuando lo sueltan lo que tienes ya por el terrario son digamos cochinitas réplicas de los padres son exactamente igual que los padres pero a un tamaño microscópico no quiero ponerme a levantar hojas y demás porque probablemente haya haya crías por aquí en medio y lo que sea al volver a poner lo que podamos los podamos los podamos aportar pues aquí por lo visto hay una variedad tremenda de colores hay una variedad increíble de colores muchísimos muchísimos colores sobre todo en china en china hay fiebre con esto con estos bichos en china como digo ahí hay verdaderas virguerías de colores supongo que serán cruces cruces selección porque esto como todo como para en tantas crías no claro en el momento que tú tengas una cría que tiene una algo distintivo de los demás claro esa la la parta y con la con la selección y con la cría rápida porque la verdad es que se reproduce muy bien pues llegas a fijar a fijar los colores que quieras la verdad es que son son súper simpáticos son totalmente inofensivos si se escapa con la por la casa tampoco se van a convertir una plaga no sé si aguantarán o no aguantarán a temperatura ambiente donde tengáis o si limpias el suelo probablemente que se muera pero que si se escapa no se va a comer la cortina ni os va a destrozar los muebles en aparecido así que en resumidas cuentas sustrato 23 centímetros de tierra turba arena de arena de plantas después una capa de hojas secas unos tronquitos porque devoran también la madera en descomposición se la comen ellos comen de todo y ahora el hueso de jibia o de sepia esencial para que cuando ellos muden su caparazón que se que mudan en dos partes creo que primero muda la parte superior del cuerpo o sea de mitad para arriba una muda y después de mitad para abajo y para en ese momento esencial que tenga que tenga calcio necesita mucho calcio para para no descalcificarse aparte veis los taponcitos que yo les tengo una mezcla especial es una mezcla que yo le hago para para la cría de mi plástica y ya como la tengo ahí pues se la pongo a ellos y también se la comen les encanta es una mezcla muy proteica que tengo para que la plástica cuando se la tengo que echar mis animales que estén que estén bien alimentar es esencial que el alimento vivo esté bien alimentado porque si no nos va a alimentar nuestro a nuestro bicho es una cadena si los bichos si compráis una tarrina de no sé de grillo y los dejáis la tarrina donde vienen con la huevera y comiendo solamente el cartón de la huevera cuando se lo echéis a los bichos pues claro lo que tiene la barriga el grillo no es más que el cartón eso no alimenta nada entonces hay que mantener a los animales con una alimentación y unos suplementos para que cuando tú se lo eches a tu bicharraco de comer que sea un aporte genial entiende que lo alimente y no solamente que le llene cree en el estómago así que lo hemos dicho el sustrato las hojas unos tronquitos que así chulo y medio estético y tal después el hueso de jibia también esencial y ya a partir de ahí se le suele echar escama de ps un poquito de pan rallado la zanahoria les encanta no sé brócoli acelga un poquito del verde que tengáis en casa y si veis que el sustrato lo encontráis que está medio seco y tal por coge un pulverizador y le echáis un poquito de los pulverizados y por encima teniendo la precaución encima de que no le caiga en de que no le caiga directamente en los polvos en no sé si le echáis copos de comida para los peces que no le caiga directamente encima de la comida porque si no al final acaba la comida de los peces apulcarado el pan rallado cualquier cosilla que le echéis tiene así que como podéis ver son una mascota súper entretenida eso sí son son nocturnos tienen como una especie de fotofobia la luz no le gusta o sea que yo ahora mismo lo estoy lo estoy rodiendo una mejilla para enseñaros pero bueno ahora los pongo cada uno cada uno en su tupper porque eso sí los bolas digamos con los bolas se pueden mezclar y ahí tengo distintas variedades y los que no se hacen bola por igual también se pueden mezclar entonces a mí me gusta mantenerlos así tal cual lo cual los tengo al final acaba mezclado con colores que ni son una cosa y otra y no me gusta a no sé que sean colores definidos distintos entonces entonces sí pero de momento quiero que se mantenga tal y como está así que nada os veo que los voy a poner de nuevo en su sitio y espero que os haya gustado este vídeo de los isópodos se llaman isópodos sean porcelios sean armadillos el nombre armadillo el armadillo creo que armas son armadillos y porcelios pero son isópodos su nombre conocido entre los criadores y aficionados son isópodos así que lo dicho espero que este vídeo os haya gustado y que si ya lo conocéis pues nada ya disfrutáis de este bicho y si no lo y si no lo conocéis o lo conocéis de chico como todos los hemos cogido en el parque cuando íbamos a la ribera y cosas de esas como los fichos bola que sepáis que como todos los animales también tienen su encanto así que los dichos os dejo que los voy a poner a cada uno en su sitio y os emplazo que nos veamos en el próximo vídeo ok megan saludos a todos